Anoche Natalia Ricó, en vivo, en directo, nos comentaba la gala benéfica realizada justamente en el contexto del festival Starlight México. Hoy regresó la música al infil del Hipódromo de las Américas. Hoy tocó el turno a Marc Anthony, quien ofreció un concierto a todos sus admiradores. Vamos al Hipódromo de las Américas con Natalia Ricó. Natalia, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te platico un poco de lo que sucedió ayer en la gala. La verdad es que fue un éxito rotundo. Nos comentaba hace rato Sandra García San Juan, la presidenta de Starlight, que bueno, en realidad la cifra final de lo que se recaudó nos la van a dar el 12 de marzo, que es el último día de Starlight. Sin embargo, nos dio un adelanto y dijo que nada más de la subasta se lograron recaudar 4 millones aproximadamente de pesos. Todo esto para ayudar, imagínense, a tanta gente que lo necesita a construir escuelas. Entonces, realmente superó las expectativas y es una gran noticia. Y ahora te platico lo que está sucediendo en estos momentos. A mis espaldas hay una gran fiesta. Marc Anthony a las 9.25 en punto comenzó su concierto con Valió la Pena. Después siguió con Hugo Alguien y bueno, desde el momento en el que agarró el micrófono, no paró la gente de bailar, de curar sus canciones. Realmente es una gran fiesta la que se está viviendo acá y lo que falta, porque este concierto seguramente va para largo. La verdad, Pepe, Starlight es una experiencia que tienen que vivir. Todavía tienen unos días. De hecho, mañana y como mexicanos se presentarán tres de las mexicanas más importantes. Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Julieta Venegas. Y no se lo pueden perder porque va a estar increíble. Gracias, Natalia. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias a ti.